Los docentes de la zona 6, 7 y 8 nos encontramos en la tarea de su fe en el 22 de febrero de 2019 buscando un apoyo del Ministerio de Educación, quien se mantiene en silencio ante este brote de tosperina, de tosperosis y posiblemente salvación en el área de Calcutú, comarca Novel-Puebla. Los docentes nos sentimos preocupados por este brote, sin embargo el Ministerio de Educación y de Salud no se ponen de acuerdo para informar lo que en realidad está pasando. Tenemos áreas donde no hay centros de salud y ni una condición mínima de salud para estas áreas. Los docentes nos mantenemos por pie de alerta ante esta situación, sin un cronograma de entrada y salida. Vamos a entrar para este año escolar, pero no tenemos nada por escrito para el Ministerio de Educación para nuestra seguridad laboral en estas áreas. Por ende, nosotros nos mantenemos en reunión y sobre todo buscando un apoyo del Ministerio de Educación como patrón de la escuela. El corregimiento de Piedra Roja se siente muy preocupado, las escuelas que pertenecemos a él, porque en Quebrada Negra se está dando la situación de la estropeorosis y tosperina y está afectando a niños y adultos mayores. Hay escuelas que estamos cerca de esta comunidad, como la escuela de Punta Piña, Digote, Tururi, Pirote, Piedra Roja. Estamos muy preocupados por eso, pedimos al Ministerio de Salud que por favor nos apoyen, nos ayuden, que no oculten nada, que no hagan oídos sordos a lo que está pasando, que por favor nosotros corremos peligro en los niños, todas las personas de la comunidad y también podemos traer eso y transmitirlo a nuestras familias y a nuestros hogares. Muy buenas tardes, la posera de Zona 6, el corregimiento de Morole. También preocupado por el brote de tosperina que se está dando ahorita mismo en la comarca Nuevo Luguelo. Estamos propensos, ¿verdad? Todos estamos propensos a contaminarnos o a contagiarnos con este brote, este epidemio. Y también le solicitamos al Ministerio de Educación que en conjunto con el Ministerio de Salud coordinen la seguridad, la salud de todos los que trabajamos allá, específicamente no nada más de los docentes, sino también de nuestros niños que de la comunidad educativa y general que también elaboramos allá. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. ¡Un docente más! ¡Y un estudiante más! ¡Basta ya!